Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí. La verdad que es un honor ver amigos, compañeros, vecinos aquí en la ceiba. Y pues la verdad que para mí la misión, he nacido con una gran misión que es ser pintor. Y mucha gente, la verdad que le cuesta hallar ese nicho. Muchos tenemos ideas vagas de lo que queremos hacer. Pero sin duda alguna, yo creo que todos tenemos que luchar por ese sueño. Aunque tengamos pros y contras, hay que de una manera alcanzarlas. Y pues mi misión la he logrado. Y pues es prácticamente ser un pintor. Más o menos le voy a contar una historia de cómo fue que yo evolucioné como arquitecto, como diseñador de interiores, como pintor. Y cómo surgió mi pasión por el hiperrealismo, que es el estilo de pintura que a mí me gusta. Y todas pues las barreras que tuve para llegar a desarrollarme como pintor aquí en Honduras. Pues les cuento más o menos que yo siempre he tenido una pasión por el arte desde que soy pequeño. Desde que hay personas que me conocen saben que siempre he estado involucrado en lo que es las artes. Todo lo que es creatividad, color. Y la verdad que siempre, a pesar de que culturalmente aquí en la CEIPA o en Honduras no te promueven las artes, no te la incentivan, sino que más bien lo que hacen es que no te la cultivan. Si tienes un desarrollo artístico, lo que hacen es cortarte las alas. Y eso es lo que pasa con muchos artistas. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre quise estudiar bellas artes. ¿Y qué pasaba? Culturalmente te dicen, no, o sea, te vas a morir de hambre. Tienes que buscar una profesión que realmente te retribuía económicamente. Entonces, pues por eso fue que yo decidí arquitectura. Porque me complementaba lo que es la carrera. Y nunca se me olvidó de eso, que la gente me decía, ¿sabes qué Luis? No, o sea, no vas a llegar a ningún lado con la pintura. Nadie te va a comprar. Culturalmente no es necesario en nuestro país. Entonces, eso realmente fue el primer detonante para decir, no, no. La verdad es que no lo voy a tomar en cuenta. Pasó el tiempo y a mí me cautivó mucho una pintura de un pintor de Diego Rivera. Me acuerdo que tenía como ocho años. Entonces, era un retrato de una mujer. Y yo dije, bueno, nunca he tenido clase de pintura. Y yo me propuse realmente llegar a replicar ese cuadro. Vine yo, agarré la foto, investigué quién era. Y me puse a ver si realmente podía llegar a hacerla. Pasaron como cuatro años porque mentalmente yo me bloqueaba y decía, no puedo, no puedo. No lo voy a hacer bien. Hice el primer intento y la verdad que me sorprendí a la hora que pinté la obra. Y desde esa vez dije yo que esta es mi pasión, lo voy a hacer. Me gradué y voy a ver si puedo estudiar Bellas Artes y definitivamente era algo negativo. Dice, no, no lo vas a hacer. Por eso me fui al lado de la arquitectura. Después, realmente me di cuenta porque me fui empapando con eso del arte. Y realmente que es una pena que no lo cultivemos como país y que deberíamos de promoverlo desde una edad temprana porque es comprobado que si estás abierto a las artes desde muy temprana edad tenés una ventaja a la hora de desenvolverte como un profesional o como un individuo porque tenés una ventaja creativa de poder reaccionar rápido a cualquier solución. y definitivamente el arte ahorita es algo que se está promoviendo mucho porque es un detonante de que los países de primer mundo están en desarrollo. Ustedes vamos a otro lugar, a un primer mundo. Lo primero que vemos es exposición culturales, desde esculturas, teatro, música, danza. Entonces, lo que pasa es que eso se tiene que cultivar, como les decía, de pequeños. Es fácil desarrollar una ciudad de manera infraestructuras, ciudades, edificios, pero aún así es mucho más complejo llegar a ser una ciudad con mucho patrimonio cultural que es lo que a los turistas, la verdad es lo que les interesa porque eso viene desde las escuelas y es comprobado científicamente y por estadísticas que ahora hay una economía mundial que está unida bastante con lo que es las artes. ¿verdad? Porque con este movimiento de la tecnología, las redes sociales, todo ahora es visual, todo es color, todo lo que llama la atención vende, desde las propagandas hasta un material didáctico, hasta un edificio. Entonces, todo lo que llama la atención es pura creatividad. Entonces, eso se tiene que volver a retomar para incentivar a los jóvenes que esa es la marca mundial que tenemos que realmente tener en cuenta. Pues, para contarles, a mí lo que me marcó fue el estilo de perrealismo. Este cuadro que ven aquí fue una réplica, es la réplica del cuadro que yo hice. Fue la primera, tenía como 12 años creo y dije yo, bueno, la verdad que no estuvo tan mal para hacer mi primera obra. Ahí la tengo en la casa. Entonces, cuando me fui a estudiar, siempre tuve esa inquietud de pintar todos los días. ¿Qué pasa? Que yo tenía un problema de, aparte que tenía mucha inseguridad, tenía pena, no me gustaba que la gente supiera que yo pintaba, tal vez por la inseguridad de que mi trabajo no era lo suficiente. Entonces, yo decía, bueno, no estoy preparado como para exponer ni hacer ningún movimiento cultural. Todo era mi mente. Yo me estaba creando barreras mentales que la verdad que ahora que lo veo son cosas pasajeras, que con el tiempo uno tiene que ir viendo cómo combatir eso. Entonces, yo me fui a estudiar a San Pedro Arquitectura. Ahí hay mucho movimiento cultural, pero a pesar de eso, tenía como la inseguridad de participar. No me gustaba ir a una galería, no me gustaba que me vieran que yo era el pintor. Pero algo me pasó muy curioso que, no sé si han escuchado, que uno es el reflejo de las siete personas que nos rodean. Tuve suerte que siempre estuve rodeado de personas y amigos, emprendedores, soñadores, toda la vida pasamos inventando qué hacer, qué promover. Siempre tratar de ser independientes y salir adelante con nuestra creatividad. En este caso, la primera vez que expuse fue por una amiga que me insistió, mira, entonces yo le decía, ¿para qué voy a participar si es un evento muy grande? Solo van a ir personas que conocen. Y al final participé y lo raro fue que al día siguiente me hablaron y me invitaron. Y yo quedé como, bueno, ¿qué me costó hacer eso hace tres, cuatro años? Porque eso simplemente eran miedos que tenía. A partir de eso, vine yo y empecé a ir a galerías para promover las artes. Me acuerdo que fui a una galería aquí en Ceiba. Yo súper emocionado para que vean mi trabajo. Y recuerdo que me dijeron, no, no puedes exponer. Y yo les decía, no, pero les puedo mandar mi foto. Entonces me dicen, no, la verdad que no, no estamos interesados. Queremos artistas de primera. Uno que tengan de Bellas Artes, que tengan varias exposiciones montadas fuera del país. Y tenemos que, la verdad que, seleccionar. Entonces, bueno, dije, yo no volví a insistir. Fui a San Pedro, en eso seguía pintando. Y intenté ir a dos galerías y me dijeron que no, que la verdad que no nos interesaba, pero que tal vez en el futuro. Nunca me pidieron ver el trabajo ni nada. Pero siempre me empeñé a hacer este tipo de obras. Y yo dije, yo no, o sea, no soy de Bellas Artes, pero quiero llegar a ese nivel. Aunque sea sin tener ningún tipo de educación en Bellas Artes. Entonces vine yo y fui pintando, pintando. Me fui llenando la casa de cuadros y así fui. Y cuando menos acordé, tenía tantas obras que dije yo, bueno, voy a empezar a exponer. Y casualmente en esa exposición que me invitaron, yo fui, expuse mi obra, estuve atrás del cuadro. Nunca, nadie supo que era yo, pero estuve escuchando todas las críticas de la gente que iba. Y la verdad que eran excelentes. Y ese mismo día vendí mi obra. Y la verdad que fue un detonante que dije yo, puxa, la verdad que, ¿por qué no hice esto? Y así fue cuando me fui metiendo al arte. Esto era como a mitad de mi carrera. Entonces yo me acuerdo que yo salía mucho, como se ve yo en San Pedro, yo salía todos los días, no tenía carro. Pero mi papá me daba todos estos gastos. Entonces me acuerdo que cuando me dio mi carro, me dice, bueno Luis, ya tenés tu carro, este es tu mesada al mes, vos tenés que irte de tu casa a la U. Y ahí nada más. Y entonces yo, ¿qué hacía para salir y ir de viaje con mis amigos? Entonces vine yo y le dije, papá, fíjate que tengo un viaje cultural, que no sé qué. No, me dice, si querés piso, pintá. Pero vos estás estudiando. Y yo dije, yo, bueno, ahora qué hago, ni modo, voy a pintar. Entonces eso fue un pequeño motor que me ayudó a arriesgarme. Fui a las siguientes exposiciones y pasaba algo mágico que la gente y yo llegaba y el primer día se peleaban por comprar el cuadro. Y que hagas algo que amés con tanto, con que tengas tanto amor lo hagas. Y que te estén peleando. Y que te paguen dinero que te cae de la nada como para hacer lo que querás. Es como realmente, realmente vas como viendo los frutos. Entonces lo que pasó fue, en ese caso, esta es una de esas obras que fue una de las primeras que se vendió. En ese caso vine yo y fue muy interesante. Que a pesar de que me dijeron, sabes que te vas a morir de hambre, eso no te va a servir. Terminé pagando la mitad de mi carrera a puro cuadros. Cambié mi carro a puro cuadros. Y empecé a viajar en los eventos culturales de arquitectura que había anualmente a nivel nacional e internacional a pura obra. No sé cómo, pero yo vendía. Cada vez que pintaba, yo pintaba para mejorar. Y realmente demostrar para querer entrar al rubro del arte aquí en San Pedro. Que el arte es muy básico y es muy reducido. Entonces aquí te ven que sos el mejor pintor hasta que salís y expones fuera del país. Mientras no, mientras sos un artista emergente, la verdad es que no vales nada. No tienes ningún crédito. Entonces es muy difícil. Y aquí hay tanto talento y tanto joven. Pero como les digo, tuve suerte que tuve amigos que me decían, ¿sabes, Quilly? Intentá, intentá, siga intentando. Y hacíamos reuniones, pintábamos juntos. Entonces el caso que pasó todo eso, pero fueron como 10 años intentando querer incursionar en el arte. Pasó algo muy curioso que entre más exponía, la gente no sabía que era arquitecto ni interiorista. Entonces cuando yo vendía una obra, pues yo aprovechaba y le decía al cliente, ¿sabes qué? Yo te puedo poner la obra, te arreglo el espacio. Y así fue que la gente miraba, puxa, este muchacho pinta este cuadro con tanto amor, tiene tanto detalle. Definitivamente a la hora de construirme, de hacerme un diseño, un interior, lo va a hacer igual o más. Entonces yo realmente siento que cuando uno tiene un sueño, tiene que dar el 300%. No nos podemos quedar a media. Porque solo así nos vamos a distinguir de los demás. Y sin duda alguna, yo tuve muchos sueños de lograr exponer fuera. Y cuando menos acordé, se fueron cumpliendo. Y se están cumpliendo hace como un año y medio. En eso fue que la gente me empezó a ver como un profesional, como arquitecto. Y también es bien difícil entrar a una casa y decirle, bueno, voy a invertir tanto en tu casa, remodelarla. Y dicen, pero cómo le voy a dar, como dicen aquí a este cipote, tanto dinero. Pero así, con el arte que yo comencé a hacer, así fue que yo me fui dando a conocer, gracias a Dios. Pasó muchos años y cuando menos acordé, me empezaron a contactar. Empecé a publicar mis cosas, a promover mi arte. Y tuve una gran aceptación fuera del país, que ahora, a principios de enero, ya me representa una galería en Panamá con mis obras. Tuve mi primera exposición y realmente cuando estuve ahí, dije yo, qué increíble que todo esto ha pasado y que ha sido, o sea, pasó tan rápido. Y ahí realmente me di cuenta que todo el sacrificio que hice, todo lo que pasé y que toda la gente me decía que no iba a poder, yo nunca escuché eso. Siempre me empeñé a enforcarme en mi meta al 100%. Y cuando menos acordé, ya estaba en Panamá y yo no me la creía cuando estaba en la exposición. Y lo mejor que pude haber sentido en ese momento fue que, y no me lo imaginaba, que uno se crea un embajador de Honduras. ¿Pero por qué? Porque la gente tiene otro concepto de nosotros, por los medios, por los que venden. Pero cuando te ven y que hay cultura y que hay jóvenes emprendedores, la gente realmente se asombraba porque eso es lo que vale. Entonces yo realmente pienso que estos videos que estamos viendo son una de las obras que hago y que las integro con los espacios. Y ha sido un proceso muy largo y que pues gracias a Dios, definitivamente hay que enfocarnos siempre en una meta y no dejemos que, si tenemos una curiosidad creativa o cualquier cosa, no dejemos nunca que nadie nos diga que no podemos. Todo es mental y aunque nos equivoquemos y siempre va a haber piedras en el camino para lograr esa meta, sin duda alguna, todo está en la mente, todo depende de nosotros de hacerlo. La verdad que tenemos toda la disponibilidad del mundo para realmente crear, hacer y realmente hacer una huella y dejarla y hacer realmente, como decía yo, dar la mejor cara de Honduras, que yo creo que es lo que necesitamos ahorita como jóvenes emprendedores, que de nosotros depende el futuro de nuestro país y pues creo que ahora con esta iniciativa estamos promoviendo y abriendo la mente a Honduras y especialmente a los simpeños. ¿Qué haría yo que en aquellos tiempos, cuando yo estudié acá, hubiera este tipo de dinámicas que te incentive a siempre llegar lejos y saber que la verdad que no hay límites, no solo porque estamos en Honduras y que en otros lugares hay más posibilidades, significa que nosotros estamos con desventajas, de hecho tenemos más ventajas porque tenemos escasez y con lo poco que tenemos ya vamos a hacer muchas mejores cosas que en otros países y nos engañamos cómo llegar a hacer nuestras metas. Así que pues muchas gracias, espero que realmente sigan sus sueños y que sepan que todo lo pueden lograr con tal que se enfoquen al 100% en su meta y que sepan que estamos en un país donde hay muchas oportunidades pero depende de nosotros hacerlas. Muchas gracias.